...Prensa Civil, Metropolitana y Federal. Pregunten en la Policía Federal que tiene el número exacto. ¿Sería más de 40? ¿Sería más de 40? Puede ser. ¿Cuántas personas había atrapado dentro de los vagones? Aproximadamente unas 120, 130 personas. ¿Cuáles son las serían más grandes? ¿Ya finalizaron los trabajos aquí? Hemos finalizado. No veo ningún atrapado más. No. Amputados, traumatismos varios, paros cardiorrespiratorios, traumatismos toráxicos, varios, o sea, de todo lo que ustedes se pueden imaginar en una colisión de esta característica. ¿Hay chicos de los fallecidos? Yo he trasladado conjuntamente con... Nos han visto dos al hospital de niños, pero ignoro si hay fallecidos. Gracias. Ahí, pero, ¿preguntas?